Me he despertado con esa canción alta vez Como si hubiera madrugado pero son las tres Con ese lleno de llamadas perdidas Todo en silencio porque tu estabas dormida Cierra la puerta a entrar Ya no queda nadie aquí Los dos solitos nada más Dime si quieres huir Porque estuvimos bailando toda la noche Estuvimos bebiendo después de las diez Estoy en la nube me siento volando Cuando te acerques juntamos los pies Tú y yo, tú y yo, tú y yo Tú y yo, tú y yo, tú y yo No sé el último ni el primero pero pero que me pueda soportar Siempre me gusta jugar con fuego Y contigo quiero quemarme Cierra la puerta a entrar Ya no queda nadie aquí Los dos solitos nada más Dime si quieres huir Porque estuvimos bailando toda la noche